y vamos por esta callecita de milpillas le hice en la calle la nalgada es una calle chiquita aquí bien chula bien bonita nada más para el licuado naranja de jugo dulce para el agua fresca lebolla blanca rocosa mando dulce, fresquecito pepino fresco para la salada lleve la papa blanca para freír para cocer, para dorar para las papas a la francesa tomate lejos para las plantas y tomate macizo para rebanar para las plantas si no está a la lista lo que busca pregunte con confianza ya llegó la camioneta de la señora para las cartas que debajo toda la fruta es la rebanada mira nomás que chulada chulas aquí milpillas y abajo para arriba maría y esta lilia aquí está la iglesia la iglesia de milpillas está la escuela está la calle para arriba mira nomás que casonones aquí está la plaza aquí está la iglesia aquí fue donde me casé en 1996 esta iglesia perrona aquí me casé creo que lo están remodelando ya miren la verdad que lo están remodelando la están remodelando ¿cómo te llamas? ¿Lis? ¿Lis qué? di hola eso mero ¿y este cómo se llama? este muchacho Juan Ramón eso Juan Ramón ¿qué? Velazquez Bonilla eso mero pues di hola hola eso mero mira mira bien chambiadores buenas tardes me ando cayendo ¿cómo está? ¿está bien? ¿y ahí? ¿cuáles vas a querer ver de ellos? por los que haiga cállate que tienen como ¿no le hacen? ¿qué tienen? los mejores ¿del templo? el ajo de la vida ah del beso ¿cuántos vas a comprar? no pues unos dos ¿no? ¿dos? ¿tanto? ¿sí? ¿por eso no los amamos? ¿sí? bueno no vamos para acá para atrás aquí mira aquí están arreglándolo están remodelando aquí el templo vamos a enseñarles para que sepan aquí que están haciendo una rifa mira nomás que chambiadores estos muchachos casi nada ¿cómo te llamas? Raúl Raúl ¿qué? eso ¿y tú cómo te llamas? Diego Alejandro ¿y tú? Omar para trabajar ¿verdad? desde chiquillos mira nomás no ya me hubiera cansado ¿acaso están arreglando para adentro mejor? sí ¿sí puedo entrar? sí vale miren aquí está arreglando el templo aquí está todo aquí miren vamos pues aquí me está modelando está para allá la entrada bueno ya estuvo ya ya estuvo el momento más importante aquí aquí se casaron mucha gente aquí de mi pueblo de Milpillas mira aquí en esta iglesia ¿qué? sí Gracias.